Hola, soy Javier Castillo, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles y me dedico al diseño hardware, al diseño digital, lo que viene a ser circuitos integrados. Desde hace más de 10 años, en nuestro grupo nos dedicamos al diseño de código abierto. Código abierto, cuando hablamos de hardware, normalmente se habla de hardware libre o hardware de código abierto. A mí me gusta diferenciar un poco, aunque hay gente que esto de las denominaciones sabe más que yo, pero el hardware libre yo lo veo más como el tema Arduino, donde hay placas, hay diseños, hay PCBs y se liberan. Y el hardware de código abierto lo veo más ligado al diseño digital puro, donde tenemos VHDL, Verilog, etc. Para los que no sepáis que es VHDL y Verilog, es lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver un poco cómo es la historia del diseño, cómo se ha llegado al tema del VHDL, los diseños actuales, cómo se diseña hoy en día sistemas digitales y cómo eso da lugar a lo que es el hardware de código abierto, donde tenemos código, microprocesador, por ejemplo, donde tenemos su código y lo liberamos como código abierto, como liberaríamos cualquier programa GPL, un kernel de Linux o lo que sea. La charla versa sobre OpenCores, entonces vamos a ver qué es esto de OpenCores, de en qué consiste. No sé si ya conocéis lo que es OpenCores. La gente, por ejemplo, los alumnos que tenemos nosotros, pues sí, alguno lo ha visto, pero es una cosa que entras y dices, ¿qué demonios es esto? ¿Qué tienen aquí colgado? ¿De qué me están hablando? Cuando ves hardware, tú esperas eso, placas, diseños, chips y ves ahí un montón de repositorios, como si estuvieras en cualquier repositorio, en cualquier sitio de código abierto, pero no. Bien, esto ya lo conocéis todo de sobra, es Arduino. Arduino es una cosa genial, nos permite hacer un montón de cosas, podemos hacer diseños muy sencillos, podemos colocarlo en cualquier lugar, es muy fácil aprender y pone la electrónica digital al alcance de todo el mundo. Bien, lo que pasa es que esta simplicidad que tiene Arduino, que no es más que un microcontrolador, unos conectores y una conexión USB, en realidad se esconde mucho más. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, este es el microcontrolador que lleva Arduino. Este es el diagrama sacado del datasheet de Atmega. Y estos son todos los elementos que tenemos dentro de la Atmega. Pues tenéis su ALU, sus registros de propósito general, instrucio registro, todos los que habéis estudiado arquitectura de computadores, pues entendéis más o menos en qué consiste esto. Bien, diseñar algo de este estilo ya no es tan asequible ni es tan sencillo. Entonces, lo que quiero haceros ahora es una breve historia de cómo empezó y cómo se ha llegado a la situación actual, que es que diseñamos utilizando lenguajes de descripción hardware y ahí viene poder liberar su código y poder tener un repositorio de diseños libres. Bien, esto es la prehistoria. Dibujamos a mano. ¿Cómo hacemos un diseño? ¿Cómo se hacían diseños en los años 70? Pues cogemos, tenemos los componentes discretos. Aquí ya estamos hablando de componentes discretos. Si nos vamos todavía más, estaríamos hablando de válvulas de vacío y habitaciones con un ordenador. Bueno, ya sabéis, y los famosos bugs que eran que se metía una polilla dentro del ordenador. Bueno, pues esto no es tan tan antiguo, pero era como hacemos un procesador. Esto es de un procesador. No, mira, tenemos dibujada a mano. Esto es una locura. Pero bueno, la gente lo hacía así. No había ordenadores, no había otra forma. Así que si querías hacer microprocesador, tenías que hacerla así. Coger, dibujar la mano, hacer las conexiones y luego montarlo. Incluso hoy en día hay gente que por hobby lo hace. Coge, se hace su esquemático, lo dibuja y se monta procesadores en su casa. Esto es de gente que se aburre mucho y dice, va, pues me voy a montar un procesador Z80. Se lo monta, lo suelda y funciona. Es alucinante. Pero esta gente no debe tener vida social. Es una cosa muy rara. Bueno, pero este ya es el colmo del friquismo. Este ha hecho un procesador basado en el 6502 y le llama MeniWire. O sea, esta es la parte de detrás. Estas son las conexiones con cables. Esta es la parte de delante que, como veis, no tiene mucha calidad. Está cogido a su página web. Pero lo mismo, es una placa de inserción. Además, es una placa de inserción y cables y cables y chips y chips. Y este tío, este es el diagrama, ¿veis? Bueno, se parece a Arduino, a las mega, que es lo que lleva por dentro menos igual. Esto es más sencillo, lógicamente, porque si no, imaginaros lo que podía ser eso. Pero el tío lo ha montado y tiene aquí, bueno, esto no se ve, también está, es que esta captura está de su página web y la tiene en baja calidad. Esto es un Basic, se puede programar en Basic, incluso ha hecho un programa de ajedrez. Esto es la salida de ajedrez con la VGA, que también está ahí montada con sus cables. Bueno, esto que parece ahora, hoy en día, esto es una locura, es un disparate. Pero bueno, hace 30 años o 40 era la forma de hacerlo, no había otra forma. Lo dibujaba a mano, lo montaba, lo cableaba y me apañaba como podía y tenía que funcionar, porque no quedaban más narices. Bueno, evidentemente, esto es un trajo de chinos, esto es una locura, hoy en día nadie se le ocurre. Y entonces las cosas evolucionaron. Bueno, si ya tenemos ordenadores, aunque sean una chufa y estén hechos a mano, bueno, podemos hacer otra cosa. Ya vamos a cosas como estas. Esto era hace 20 años, estamos hablando de hace 30 o 40, ahora estamos hace 20 años. Esto que son capturas esquemáticos, esto era como se hacía. Había un montón de programas que en vez de hacerlo a mano, lo metías así y lo podías dibujar. Esto es de un programa de capturas esquemáticos más moderno. Pero bueno, la idea es la misma. Tenemos lo mismo que antes, pero bueno, por lo menos lo podemos hacer al ordenador. Vamos mejorando un poco. También como tenemos ordenadores, podemos empezar a hacer algunas simulaciones. Podemos ver si esto funciona. Claro, yo ya antes lo dibujaba, lo probaba, no funcionaba. ¿Qué pasa aquí? Pues vete tú a saber qué pasa ahí. No tengo ni idea de lo que pasa. Vete a buscar porque además, problema, este cable no hace bien conexión entre los 10.000 cables. Vete a saber tú qué es lo que está pasando. Bueno, aquí ya podemos empezar a simular alguna cosita. Es un gran avance. Pero bueno, aún así, esto tiene un problema, un problema grave. Y es relacionado con el ejército americano. Por eso pongo aquí el avión, es tan chulo. El ejército americano es el mayor contratista de cosas de electrónica. ¿Para qué? Para sus aviones de combate, cosas de guerra, etc. Entonces, llegado el momento, dijeron, es que no puede ser. O sea, esto, yo aquí subcontrato 200 partes, sin exagerar. Y cada uno me lo manda en una herramienta de captura esquemáticos la que le da la gana, sin seguir ningún criterio, ningún estándar. Y yo cuando voy a integrar todo eso, eso no funciona a nadie, coño. Eso es imposible que funcione. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un concurso y vamos a buscar una solución. Y entonces la solución fue crear los lenguajes de descripción de hardware. ¿Y qué es un lenguaje de descripción de hardware? Pues un lenguaje de descripción de hardware es esto. Es poder describir el hardware como si fuera, entre comillas, un programa. Hablamos de describir el hardware porque lo que hacemos es tener un diseño en la cabeza y utilizar esto para plasmarlo. No tiene nada que ver con programar. Por ejemplo, esto es un contador. Como veis, esto es como funcionaría un contador normal. Cuando llega un flanco de reloj y está habilitado, incremento uno. Y ya está, y si no, no lo incremento uno. Bueno, fijaros como la cosa que esto es Emacs, recién descargado y soporta VHDL. Para los que no los conozcáis, quizás ver que Emacs soporta de manera nativa cuando lo descarga es VHDL. Pues igual esto sí que se usa bastante, pero sí, se usa un montón. Bueno, pues entonces el gobierno americano hizo eso. Esto es VHDL, que es uno de los lenguajes de descripción de hardware. Es uno de los primeros y hoy en día sigue siendo uno de los que más se utilizan. Bueno, si sabéis un poco de lenguajes de programación, os recordará lejanamente a la sintaxis de ADA. ¿Por qué es ADA? Porque el ADA es del Departamento de Defensa Americano. Y cuando se hizo el concurso, cogí un VHDL porque se basaba en la sintaxis de ADA. Bueno, entonces, bueno, se parece. No es ADA, pero se parece a ADA. Hay más lenguajes de descripción de hardware. Por ejemplo, hay otro que es Verilog, que es el que más, curiosamente, VHDL lo inventaron los americanos y es el que más se usa en Europa. Y Verilog, que es el otro, que se parece un poquito más a C, es el que se usa en Estados Unidos. Pero bueno, cosas del mundo. Bueno, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite tratar el hardware de una forma totalmente diferente. Nos permite coger el hardware y utilizarlo casi como un programa. Tenemos el código fuente y, claro, esto es un repositorio de OpenRisk. Este es el procesador OpenRisk. Las carpetas que lo componen el procesador OpenRisk. Es un procesador Risk relativamente sencillo, pero bueno, puede ejecutar Linux. Se puede meter en cualquier gratis, es libre, te lo puedes descargar. Puedes hacer con él lo que te dé la gana. Hay productos comerciales usando OpenRisk. Y esto es el repositorio de OpenRisk. Y aquí veis que tenéis simuladores, tenéis Linux. Aquí está todo el kernel de Linux portado para OpenRisk en esta carpeta. Y en esta carpeta está el hardware. En la carpeta OpenRisk 1200 están todos los ficheros Verilog, en este caso, que componen el procesador OpenRisk. Bien, ¿y qué ventajas tiene aparte de esto que hemos dicho de la portabilidad? Bueno, pues el VHL y los lenguajes de alto nivel tienen una ventaja brutal, que es a la hora de verificar. Imaginaros, hemos dicho que teníamos un diseño dibujado ahí y que eso, a ver cómo veíamos si funcionaba. Bueno, con VHL lo que tenemos son ficheros de código fuente y podemos aplicarle otros programitas, entre comillas, que son los testbenches. Con los testbenches podemos coger nuestro diseño y aplicarle estímulos y ver sus salidas. Entonces, nos permite validar completamente un diseño antes de mandarle a fabricar. Para que os hagáis una idea, normalmente se dice que en un ciclo de diseño normal de hardware se dedica un 30% o un 40% a la codificación, a lo que es el diseño, y un 70% a la verificación de ese diseño. ¿Por qué? Bueno, dicen por ahí, bueno, eso son las... Entre 30 y 40, más o menos. Vale, bueno, yo hablo de más o menos. Vale, vale. Nada, no pasa nada. Pero bueno, más o menos de ese orden de magnitud estamos hablando. Y es verdad. ¿Y por qué esto es así? Porque esto es hardware, no software. Si tú tienes software, haces un programa, lo vendes, se lo das a alguien y le falla, le mandas un parche y ya está, arreglado, solucionado. Aquí, si Intel coge y le da un fallo en la unidad de coma flotante y dos más dos, no suman cuatro, sino 3,999999, Intel pierde no sé cuántos millones de dólares y sus acciones bajan en bolsa. Entonces no se puede permitir. Hay que tener el diseño totalmente validado antes de lanzarlo. Bien, ¿cómo se valida? Pues es esto, que es como Matrix. ¿Ves esto? Yo me acuerdo a Matrix un montón. Esto es una herramienta de simulación. Tú coges el diseño, le aplicas entradas digitales y esto es lo que ves a la salida. Este es un poco así para impresionar, que tiene muchas señales. Si pongo el contado, salí antes en cuatro. Pero bueno, en diseños grandes, lo normal es tener cosas de estas. Lo que pasa es que tú aquí ves en cada ciclo de reloj lo que está pasando dentro de tu diseño. Y si las salidas no son las correctas, puedes buscar, navegar por aquí y ver en qué ciclo no está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, al final, utilizas VHDL, le aplicas el Terbenji y consigues un diseño que funciona. Te llevará más tiempo o menos. Será más grande, más locura, lo que sea. Pero tienes un fichero VHDL que describe un diseño que funciona. ¿Y qué hacemos con esto? Tenemos aquí código fuente. ¿Ahora qué carajo hacemos con este mondongo de código fuente? Porque si estamos hablando de diseños grandes, estamos hablando de megas y megas de código fuente VHDL o Verilogged. Bueno, pues hay herramientas. Hay herramientas que a partir de un diseño ya hacen una síntesis lógica y te generan lo que sería el esquemático. Por ejemplo, este es el contador que os he puesto antes en VHDL. Esta captura la he hecho ayer. Le he metido el contador, le he metido una herramienta de síntesis y he generado la salida. Y como veis, tenéis un registro y un sumador. Y es decir, sumar más uno al contenido del registro y un contador. Ya está. Fijaos, en un VHDL que era código que puedo subir a un repositorio, a un CBS, compartir. Además, todo el mundo utiliza lo mismo. Es un estándar, se sigue una regla. Yo tengo mi hardware, mi esquema. Esto es algo más grande. Esto es también la salida de una herramienta de síntesis a partir de un diseño VHDL. Al final, cuando es un diseño grande, no es tan identificable las cosas. Pero bueno, es un esquemático parecido a los que teníamos antes. Estamos en el mismo punto. Lo que pasa es que nuestro punto de entrada ya no es este. Nuestro punto de entrada es el VHDL. Con todas las ventajas que eso implica. Que es código que podemos manejar y que podemos utilizarlo para verificar el diseño. Súper importante. Y a partir de aquí, esto es nuestro esquema. Ahora ya podemos ir a la tecnología que queramos. Hay muchas tecnologías en el mercado sobre las que podemos implementar un circuito digital. Estamos hablando de circuitos digitales grandes, a serio. La primera es irnos a un sistema a medida. Donde nosotros hacemos las capas de metal, hacemos todo el layout. Bueno, esto es una herramienta, una captura que he encontrado por internet. De cómo sería un circuito digital. Y luego, la cuestión es que a partir de esa herramienta de síntesis, nosotros ya tenemos los componentes lógicos. Y nosotros ya podemos mapearlos sobre los elementos propios de la tecnología. Y podemos realizar las conexiones. Y eso también hay herramientas que lo hacen. Ahí ya tienes que guiarle tú. Ahí, bueno, el proceso de síntesis también tienes que guiarle. Pero bueno, normalmente tienes que decirle, meterle restricciones sobre qué ciclo de reloj quieres. No es simplemente dar al clic y que te genere las cosas. Sino que normalmente tienes que meterte tú ahí e irlo guiando el proceso. Y es un proceso complicado. Pero esto ya va a fábrica. Luego tenemos otra tecnología que es las FPGAs. No sé si conocéis lo que son las FPGAs. Las FPGAs son lógica programable. Las FPGAs o un chip. Esto es una FPGA. El FPGA Editor del fabricante Selens. No sé muy bien, pero la idea es que es un MAR. Fijaros, es un Array. Se repite montones de veces. Y eso es lógica configurable. Son bloquecitos que tú puedes configurar para hacer la operación lógica que te dé la gana. Y aparte luego tienen conexiones entre ellas configurables. Con lo cual esos bloques luego se pueden configurar de cualquier forma para realizar la función lógica que quieras. Ahí se puede meter lo que quieras. Cualquier procesador que conozcáis un AR se puede meter ahí. Esto es solo una tecnología de implementación. ¿Qué ventaja tiene? Pues tiene varias ventajas. La primera ventaja es que en las FPGAs más utilizadas tiene una memoria RAM de configuración. Quiere decir que tú puedes descargarles el diseño, ver si funciona. Y si no funciona no pasa nada. Le descargas otra vez el diseño. Una vez que ya funciona, el diseño le guardas en una memoria ROM conectada a la FPGA. Y cada vez que arranca la lee y ya funciona como tiene que funcionar. Esto para que os hagáis una idea. Por cada tres de cada cuatro diseños electrónicos ahora que en el mundo se hacen con FPGA. Solo uno se hace en ASIC. Solo Apple con sus procesadores Intel, Samsung y cuatro más se pueden permitir hacer una tirada de circuitos digitales a medida. El resto de la gente utiliza FPGA aviones. Todos los sistemas electrónicos de los aviones. Airbus hace 500 aviones al año, no sé cuántos, me he inventado lo de 500. Pero bueno, más o menos nos puede sonar que es de ese orden de magnitud. Pues no va a hacer una tirada de chips para la electrónica de su avión. Puede una FPGA. Los Fórmula 1. Los Fórmula 1 que hacen tres al año pero que llevan mogollón de electrónica. Si los Kersers o si las historias también llevan electrónica. Porque ahí van una FPGA. Además de Xilinx. ¿Vale? Los... ¿Para programar las FPGA partirías también del logo? Claro, claro, claro. Describes tu diseño, lo mapeas como los esquemáticos que hemos dicho, que eso es el proceso de síntesis. Y a partir de ahí coges la herramienta que te da el fabricante de las FPGAs para coger ese diseño y mapearle sobre su tecnología. ¿Vale? Pues lo que os decía. Las ondas marcianas. Bueno, espera, que acabo esto de las ondas marcianas. Las ondas marcianas, la NASA utiliza FPGAs para un rover con toda la electrónica de comunicaciones, procesos de señal, mete una FPGA. ¿No funciona como las SEPRONs antiguas? No funciona. Está activado, ¿no? Está activado. ¿No funciona como las SEPRONs antiguas, que se queda como activado todo dentro de la FPGA? ¿Tienes que tener una ROM de la que te bajas eso todo el rato? Depende de la FPGA. La FPGA es un array reconfigurable. Luego, la tecnología que tiene detrás para almacenar la configuración hace que distingamos diferentes familias de FPGAs. Las hay como las que os digo, que son las más utilizadas, que tienen una memoria RAM. Pero las hay con memoria EPRON y las hay con fusibles. Entonces, que tú la coges, grabas los fusibles y ellos se quedan así para el resto de la ROM. Vale, pero lo que más se usa ahora es eso, ¿no? Le pones una ROM y le... Sí, o sea, tú normalmente la descargas del PC la configuración y una vez que ya tienes tu configuración en tu PCB, guardas en una EPRON que va conectada directamente a la FPGA a la configuración. Y cada vez que arranca, se reprograma. ¿Por qué se usa eso en vez de las que se graban? Porque eso tiene una ventaja, que puedes mandar actualizaciones del hardware. O sea, si tienes una nueva versión de tu hardware es más rápido, con una funcionalidad, la descargas, regrabas la ROM y ya tienes una nueva versión de tu hardware. Entonces, es muy interesante. Vale, fijaros, estamos hablando de actualizaciones de hardware. Bueno, al final esto es una FPGA, es un chip, ¿vale? Esto es una Big Tech 6, ahora Silence, que es el mayor fabricante mundial de FPGAs, ya han anunciado las nuevas familias, que son monstruosas, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, de la Virte 5, la más grande, que nos ha donado a la Universidad de Salinas hace unos meses una, la FPGA más grande de la Virte 5 vale 16.000 dólares. Pero bueno, hay FPGAs pequeñitas, que son las que se utilizan para la... Es que es una locura de grande, ahí te cabe lo que quieras. Pero en cosas más pequeñitas, puedes tener FPGAs de 30 dólares. De hecho, luego, Chema Alcerraga, que si no, no sé si anda por aquí. ¡Eh, mira, está ahí! ¡Hombre, qué pasa! Os va a presentar Arduino metido en una FPGA. ¿Cómo ha metido Arduino en una FPGA? Que es un proyecto fin de máster que ha hecho, que lo he dirigido yo. Y cómo arranca todo Arduino. Es una FPGA y esa placa con FPGA vale 49 dólares. Y de todos los rangos de precios. Bueno, evidentemente, una FPGA sola no sirve para nada. Y la idea es que nosotros, bueno, tenemos placas de prototipado. Antes de mandar fabricar nuestra placa para nuestro producto final, podemos coger algo de este estilo. Veis una placa que tiene... Esta no tiene tantos, pero bueno, lo normal es que estas placas de prototipado tengan conectadas, salidas VGA, de vídeo digital, entradas, todo lo que queráis. Entonces podéis probar ahí y prototipar lo que os dé la gana. Esto lo conectáis a vuestro PC, incluso por PCI Express o como queráis. Probáis vuestro diseño y una vez que ahí funciona, ya podéis mandar a fabricar vuestra placa con vuestro diseño. Bueno, se supone que estábamos hablando de OpenCores, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer esto con OpenCores? Ya parece que se me va un poco la pinza. Pues bueno, la idea es que quería mostraros cómo... Ahora lo que se utiliza es cosas como VHDL y Verilogic. Que tenemos repositorios. Entonces fijaros, esto es un proyecto que hay en OpenCores, de verdad. Esto es el System on Chip. Ahora a los diseños se les suelen llamar System on Chip. A los diseños grandes. ¿Por qué? Porque tienen todo dentro del propio chip. Tienen normalmente un procesador, que en este caso... Juraría que estaba por aquí. Mira que ayer cuando... Aquí, mira, mira. Aquí está. Hay un procesador, ¿vale? Y tiene un montón de cosas. Entradas de vídeo, controladores de audio, salidas de vídeo, controladores de DR y todo eso va en el mismo chip. Entonces, la gente dijo, bueno, yo tengo aquí esto. Si cada vez que hago un chip, ¿por qué voy a tener que volver a hacer yo otra vez un controlador de VGA? Si eso es algo súper estándar que ya tiene que estar hecho mil veces, ¿no? Y además, pues si es VHDL, fijaros, es que es el código. Es que para intercambiarlo es súper fácil. Solo te tienen que mandar unos ficheritos VHDL. Bueno, pues esa idea tan sencilla ya lo tenemos. Ya tenemos los ingredientes. VHDL o lenguajes de descripción hardware más System on Chip y la necesidad de reutilizar partes del hardware nos da, pues que a alguien se le ocurrió montar un repositorio de hardware de código abierto. Pues eso es OpenCores. Es un sitio donde podemos entrar y podemos descargar diseños para integrar en nuestros propios diseños. Y esto, por ejemplo, es un chip que está disponible en OpenCores. Entonces, que han cogido un montón de diseños de OpenCores, un micro pequeñito que sí que han hecho ellos, creo, en este caso. Creo que lo han hecho ellos y le han puesto también de código abierto. Y lo puedes coger y utilizarlo si quieres en tu aplicación comercial. Entonces, ¿qué tenéis en OpenCores? Pues en OpenCores hay de todo. Hay montones, montones de cosas. Estas son las categorías que tiene. Controlar de vídeo, System on Chip completos, microprocesadores. Entonces, el diseño estrella de OpenCores es el OpenRisk 1200. Es, como os he dicho antes, un procesador RIS. Es capaz de ejecutar Linux. Tiene un montón de sistemas operativos portados. Tiene su propia toolchain de GNU con el GCC, GDB, todo lo que necesitéis. Bloques de SP, cores criptográficos, controladores de comunicación. Otro bloque muy famoso de OpenCores que se utiliza mucho en cosas industriales es el Ethernet. Tiene un core Ethernet 10100 que está súper probado por un montón de gente y que se ha integrado ya por muchas empresas en sus diseños. Se bajan el código, lo integran y ya está. Este soy yo en OpenCores. 2004, o sea, llevo ya un montón de años con esto. Cuando yo empecé esto era otra cosa. Esto empezaba, el OpenRisk 1200 acababa de salir. Había una comunidad detrás de gente que nos dedicábamos a esto. Yo, por ejemplo, estuve involucrado en el OpenRisk 1200. Fui uno de los mantenedores del proyecto. Ahora ya el OpenCores lo compró una empresa. La persona que lo llevaba, que era un esloveno que se llamaba Damian Lampre, lo dejó, lo vendió. Le dio una empresa, creo que era sueca. Y ahora ya no es lo que era. Ya no tiene tanta actividad. Pero bueno, todavía hay un repositorio, todavía se siguen subiendo cosas y sirve. Ahora lo han traducido a chino y lo que es mogollón de chinos. Hay como locos con OpenCores y todo el día preguntándote cosas sobre las cosas que subes. Por ejemplo, estas son cosas que hemos ido subiendo nosotros. Nosotros, aparte de haber contribuido bastante al proyecto OpenRisk, pues tenemos subidos bastantes cores criptográficos. Hay un montón de empresas por ahí. Nos consta que los cores criptográficos de cifrado que hemos subido los están utilizando. Bueno, pues eso, yo en OpenCores. Entonces, espero que a estas alturas ya sepáis lo que es OpenCores, lo tengáis más o menos claro, cuál es el objetivo de OpenCores. Y lo último que os quería comentar de OpenCores es el proyecto que tienen ahora entre manos, que yo soy escéptico sobre qué lo van a conseguir, pero bueno. Quieren hacer un system on chip con todos los cores de OpenCores y fabricarlo. Y admiten donaciones. Puedes donar el dinero que quieras y si donas, pues se supone que cuando lo fabriquen te van a mandar uno de los chips. Bueno, luego van a montar placas con ese chip. ¿Qué te es el chip? Pues es evidente, tenía que tener un OpenRisk 1200. Luego un Wispon. Wispon es el bus que utilizan todos los cores de OpenCores. Entonces, las interconexiones entre los procesadores y los periféricos, ya sabéis que hay un montón de buses, Busamba, los que trabajéis en esto los conoceréis, pero son propietarios. Si los usas tienes que pagar royalties, la mayoría de las veces. Entonces, OpenCores tiene su propia especificación del bus, que se llama el bus Wispon. Es una especificación libre, gratuita. Puedes utilizarla en cualquier diseño. Y todos, la gran mayoría de los cores de OpenCores, utilizan el bus Wispon para conectarse entre sí. Bueno, pues como veis aquí, lo que tiene este chip es un conector PCI, OpenRisk, USB, Gigabit Ethernet, controlador de memoria DDR, y luego aquí un Wispon de baja velocidad para periféricos de baja velocidad. WARS, IDORC, SPI para comunicaciones serie, audio, etc. Y una run de entrada. Este chip, ahora si entráis, veréis ahí, podéis donar y están en proceso de hacerlo. Lo fabricarán en la tecnología que puedan, dependiendo del dinero que consigan al final. Cuanto más dinero consigan, mejor tecnología de fabricación utilizarán. No quieren usar FPGA, quieren hacerlo de verdad, o sea, mandarlo a fundición, etc. Y bueno, no han conseguido, yo creo, todo el dinero que esperaban. O sea, sube despacio la cuenta de dinero. Así que no sé si realmente lo van a conseguir. Bueno, pues eso era lo que os quería contar. Espero que a estas alturas, más o menos ya, si alguien os dice que es VHDL, lo sepáis. Y si alguien os dice que es OpenCore, también tengáis una ligera idea en qué consiste. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues... Donar, si alguien quiere hacer una pregunta, le paso el micro para que se grabe el audio. Dos preguntas. Una, yo estudié en la carrera tema de VHDL y trabajamos con FPGAs. Y una cosa que era muy desagradable era probar tu diseño. Funcionaba perfectamente. Y luego lo probabas, creo recordar, porque hace 10 años que no hago esto, como con errores o con los errores de una FPGA concreta. Y entonces empezaba a haber un montón de glitches por ahí, que había que controlar tocando código. Pero ya no de lógica del diseño, sino intentando evitar errores. Me parece que eran propios de la FPGA esos errores, ¿no? A ver... No sé exactamente a qué te refieres. Hay dos temas. El primero es que a veces lo que funciona en simulación lo bajas a la FPGA y no funciona. ¿Vale? Pero eso te lo da la experiencia. Sí. ¿Vale? Eso te lo da la experiencia. Al principio, lo normal es que las primeras veces que trabajas con una FPGA, lo que coges en tu simulación lo bajas a la FPGA. Y hay cosas como efectos de metastabilidad, cuando trabajas con varios relojes hay muchos problemitas ahí. ¿Y ruido? Bueno, ruido no tanto. Pero, bueno, eso es uno. Que es ya... Que lo que funciona en la simulación puede que no funcione en la FPGA, pero eso te lo da la experiencia. Otro tema es que las FPGAs, como tienen una memoria de configuración, pueden saltar los bits de configuración y haber fallos. ¿Vale? Eso es un tema aparte donde hay mucha investigación. Por ejemplo, en las aplicaciones espaciales, donde no tienen la atmósfera protegiendo la FPGA, y están al alcance de todas las partículas cósmicas, que van a cargar de electricidad, hay muchos problemas. Entonces, por ejemplo, ahí la memoria de configuración está por triplicado. Yo no sé en qué universidad estudiaste. En Alcalá de Nárez. Alcalá de Nárez. Sí, esa gente sí que hace cosas de test... Sí, de la estructura de satélites. Sí, sí. Pues eso, de satélites. Pero, bueno, en la Tierra, con las FPGAs más modernas, no debería de pasar. En los programas de simulación de Sheilings, había tu programas de simulación pura, lógica, y luego hacías una simulación con errores. Sí, sí, pero ya te digo... No recuerdo si era propia de la FPG, un poco mi pregunta era si... No, no, eso es por el entorno, por lo que te digo, que es tecnología, es electricidad, y el mundo no es eléctricamente neutro. Entonces, hay problemas, hay partículas, hay electrones que te pueden cambiar la memoria de configuración. ¿Qué pasa? Que en el 99% de las aplicaciones no, pero hay aplicaciones críticas donde sí puede pasar, por ejemplo, aeroespacial. Claro, esta gente sí que hace cosas de esas y de fallos. Y entonces, en aplicaciones aeroespaciales, donde no te protege la atmósfera, pasa. Y pasa un montón. Y Sheilings, el fabricante, tiene FPGAs especiales validadas para ir al espacio. Y para aplicaciones y para los aviones que hagan muy alto, también les protege menos la atmósfera y también hay FPGAs validadas para eso. Pero, bueno, nosotros hemos trabajado en aplicaciones militares con alguna empresa para aviones de combate. Nosotros hemos hecho procesadores para aviones de combate y lo que utilizan es, pasan del tema y compran al fabricante la FPGA de grado militar garantizada para que pueda ir en aviones. Y ya está. Y funciona. Y la otra pregunta es, ¿qué tipo de licencia tiene lo que está en OpenCores? Buena pregunta. A ver, normalmente se utiliza la LGPL. ¿Vale? Sí, sí. Pero si entras en los foros de OpenCores hay discusiones a muerte sobre el tema de las licencias. Porque no hay ninguna licencia que realmente cubra todos los aspectos involucrados en el hardware. Entonces, más o menos se usa la LGPL. Porque, claro, si no recuerdo mal, porque esto de las licencias no... Te permite hacer desarrollos comerciales a partir de... Sí, exactamente. Si tú lo pones en un chip, no tienes que dar todo el código del chip. Que es lo que pasaría con el GPL. Entonces, se suele usar la LGPL. Pero, bueno, hay mucha discusión. Yo, los diseños que he liberado, no sé si pongo LGPL o... O hay gente que dice, mira, úsalo como te dé la gana. Y si lo usas, puedes darme las gracias si quieres. Y si no, pues nada. Muy bien, gracias. Yo he hecho un máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Y para añadir a lo que... Vamos, para responder un poco al compañero, en mi experiencia, he sufrido los mismos problemas que tú de haber programado algo en lógica VHDL, haberlo simulado en ModelSync, y que funcionara perfectamente. Y, igual que a ti, lo descargué a la FPGA y no funcionaba, daba glitches y tal y cual. Yo, como resolví el problema, por lo menos, fue que, en el caso de Xilinx, una cosa es la lógica que tú implementas y otra cosa es cómo quieres Xilinx que tú la implementes. Es decir, que tú puedes hacer un multiplexor o puedes hacer un registro que se resete por flanco de una manera lógica, a nivel, como te digo, de simulación, pero Xilinx tiene su propia forma como él quiere que la implementes. Es decir, un múltiple solo lo tienes que implementar de una manera concreta. Lo suyo es, por ejemplo, al final siempre poner un else. Es decir, tienes que seguir un proceso riguroso que es el que ellos te marcan para que las cosas al final funcionen como ellos esperan. Vamos, eso, por lo menos, es mi experiencia. Quiero decir, que una cosa es lo que tú puedes implementar. Has dicho la palabra. Experiencia es lo que he dicho. Eso te lo da la experiencia. Vale, ese problema en concreto de que lo que simulas no te funciona la placa, te lo da la experiencia. Y tú, haber peleado con muchos diseños, haber trabajado con muchas FPGAs y sabes, esto funciona bien, esto no funciona bien. Y lo voy a hacer de esta forma que sé que va a funcionar. Porque en UHL puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes hacer... Tienes unos grados de libertad bestiales, pero el hardware es el hardware y funciona... Luego hay tensión o no hay tensión. Entonces tú puedes programar en UHL lo que te dé la gana, pero luego tienes que saber exactamente lo que te va a funcionar y lo que no. Y no todo funciona ahí, pero eso es experiencia. Años ahí trabajando con ello. Hola, bueno, mi pregunta tiene una doble vertiente, ¿vale? Lo primero es saber si en todo el proceso, desde que va de UHL a que lo metes en la FPGA, usáis alguna herramienta libre para hacer los test y las simulaciones. ¿En qué momento lo metéis en la herramienta de Xilinx? ¿Vale? ¿Y qué facilidad dan los fabricantes Xilinx o Altera para las herramientas? Si hay herramientas que te puedes descargar... No. No. Aquí... ¿Hay que pagarlas siempre o...? Si eres una universidad, te las donan. Y hay versiones gratis que están limitadas a FPG pequeñitas. Pero tú piensas que la tecnología de Xilinx es de Xilinx. Está protegida por millones de patentes para protegerla de la competencia. Sus herramientas tienen que ser súper cerradas porque si las herramientas fueran libres, la competencia vería cómo funcionan sus FPG por dentro y lo podrían copiar. ¿Vale? Entonces, aquí hay una barrera de entrada en esto que es el precio. O sea, estas herramientas son carísimas. Pero no te puedes ni imaginar la cantidad de dinero que cuestan. Pero estamos hablando de decenas de miles de euros o más. Entonces, son barreras de entrada. Hay algunos intentos. Hay una herramienta que se llama Icarus Verilog que está ya bastante abandonada también que era para simular Verilog. Incluso te hacía una síntesis lógica muy limitada. Pero no. Luego, Xilinx en sus herramientas sí que incorpora muchas cosas de código abierto. Linux te da soporte para Linux. Te da todo el kernel de Linux. Y eso sí, claro, lo tiene que dar abierto. Y es todo abierto. Pero es más el software. Lo que son las herramientas de síntesis y de tal, nada. Absolutamente nada. Es todo cerrado y bien cerrado. ¿Cómo es decir que hay alguna herramienta, no? ¿Cómo es GHDL? GHDL es un frontend de GCC para VHDL. ¿Vale? Es para que lo puedas hacer. Problema de eso. Eso te permite hacer VHDL aséptico. Digamos. Si luego tú vas a trabajar para Xilinx, la FPGA tiene recursos como memorias de bloque o incluso un core Ethernet ahí metido. Si quieres poder simular eso, tienes que compilar las librerías de Xilinx con el compilador de VHDL que tengas. Y Xilinx no soporta GHDL. ¿Vale? Entonces, para hacer cositas en casa o para las prácticas de la universidad, que alguna de las hemos utilizado, te permite hacer cosillas, eso, pero asépticamente. Si ya te quieres meter un producto de verdad y hacer algo, no. Imposible. Hola. Yo quería saber, ¿hay, aparte del VHDL o del Verilog, ¿están sentidos? Sí. Ah, vale. ¿Se utiliza algún otro tipo de lenguaje o de descripción aparte de estas? Yo he oído que para las FPGAs también se utiliza una especie de SEDU-C o algo así. A ver, hay... Mira, los diseños de verdad normalmente se hacen en VHDL. Esto es como programar en C o en Java. ¿Vale? Depende. Si vas a hacer un programa de nóminas, lo haces en Java. Si lo vas a hacer en un programa que necesita rendimiento, lo haces en C. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces un chip, quieres que consuma lo menos posible y vaya lo más rápido posible. Porque es dinero. Claro. Ahí es dinero. Cuanto menos consumen. Entonces, VHDL o Velocity es control absoluto de lo que hace, no hace o deja de hacer. Hay herramientas que te permiten hacer tus algoritmos en C, te lo pasan a VHDL y de VHDL lo pasas a la FPGA. Funcionan relativamente bien. Han salido muchísimas, han ido cerrando, han salido cosas como Handel C que ya cerró, Mitreo en C que ya cerró. Ahora hay otra que es Impulse C, que justo ayer me han dicho que me regalan una licencia. Y hay otra que es Autopilot que la ha comprado Xilinx en el fabricante para incluirla en sus herramientas. Esas funciones, incluso se puede hacer desde MATLAB. Desde MATLAB se pueden hacer diseños para FPGA muy orientados a DSP. Pero esos diseños son muy de datos, de proceso de datos. Donde tú describes algoritmos que procesan datos. A por B más C por D, 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 D. Entonces ahí te permiten hacer una planificación y jugar con la planificación de las operaciones. Si quieres hacer un procesador, si quieres hacer una cosa más de esto, olvídate de herramientas de aceite y es que ya te tengo un HD. Vale, vale. Y otra pregunta es con respecto a la salida final del proyecto este. ¿Qué es lo que cabría esperar que se produce como un procesador, una placa base para montarte tu ordenador? ¿Qué sería exactamente? Lo que, pero de... Quiero decir, el final, la salida de este proyecto, ¿qué sería? ¿De este en concreto? Sí, de ese en concreto. Un chip. Un chip. ¿Y qué podrías hacerte? Podrías montar un ordenador, ¿no? Es un chip que tiene un procesador que ejecuta Linux y tiene periféricos. Vale. ¿Y sería en rendimiento comparable a qué? Para sistemas embebidos, para sistemas pequeñitos, empotrados. No, a esto, un Open RIS es un procesador, es un pipeline simple de cinco etapas de Genes y Patterson de toda la vida. Muy sencillito y ahí no sé a qué frecuencia puede trabajar. Dependiendo de la tecnología, puede trabajar en una FPGA, pues ahora mismo puede trabajar 100, 150, 200 megahercios y en un ASIC pues igual puede llegar a 500, 600 megahercios. Estamos hablando de cosas de eso de magnitud. Te puede ejecutar un Linux empotrado, te puede hacer cosas de ese estilo. pero no es un PC. Hay algún intento por ahí. Había una CPU libre que sí que pretendía hacer una arquitectura, eso murió hace tiempo. No, no es algo, no hay gente que sepa de esto porque la barrera de entrada esa económica de las herramientas es brutal. Entonces, no hay mucha gente que sepa y hacer un procesador es trabajo de años y años de gente muy especializada. No es cualquiera que coge C y se pone a programar un programita de no sé qué y lo pone como papel. Esto es muy especializado. Bueno, cuando yo estudiaba me dijo una vez un profesor que el VHDL se quería también meter para la analógica. Sí, había VHDL-AMS, había una extensión de VHDL para la analógica. Alguna vez hice alguna tontería con ello, di un curso sobre ello, pero... y otra pregunta. En VHDL también era una herramienta... Vige que era una herramienta muy potente, pero como que le faltaba algo de coger ya chips que estaban hechos y poder, a la hora del síntesis, sacarte tu placa o tu... ¿eso hay algo hecho? No sé si me explico. No, la verdad es que no. Por ejemplo, con un VHDL tú tienes... le alimentas con 5 voltios, tú tienes con 3 o lo que sea y solo puedes manejar esos voltios. Después tienes que obtener otros chips y otras cosas para hacer el paso, unos drivers para hacer 5 voltios y sacarlo analógico. No, pero es que VHDL es digital. Es para decir en este ciclo de reloj pasa esto, en este ciclo de reloj pasa esto y en este pasa esto. O sea, es para eso. Ahí no te metes ni en 5 voltios en la tecnología luego eso ya depende del fabricante y las herramientas del fabricante te lo mapearán sobre su tecnología. Pero VHDL es para describir circuitos digitales. No tiene nada que ver con los chips concretos. Eso depende de cada fabricante. Por lo que has hablado un poco más que directamente he dicho pero sí como te expresabas da la sensación de que OpenCores está un poco acabándose. o muriendo. Está muy parado, sí. Entonces, no hay ninguna otra alternativa el movimiento de OpenCores o lo que supuso al principio no tenía ninguna trascendencia. ¿Qué pasa con todo esto? El problema es que no puedes meterte con los fabricantes. Entonces, ahora ya vas a Xilinx haces un sistema que escoge su procesador le das a click lo pones y dices ¿qué periféricos necesito? Este, 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 este y te aparecen. Y además tienes la herramienta para conectarlo y no tienes que hacer nada. Entonces, yo ya no me voy a pelear con la Ethernet de OpenCores porque voy, clico y ya tengo la Ethernet de Xilinx que además funciona mejor en las FPG de Xilinx. Vale, entonces, estamos barriendo. Pero igual que existe Arduino no puede haber para las FPG. Igual que existe Arduino y toda una serie de cosas que han parecido para sistemas con micros que hay miles porque hay miles. ¿No puede existir algo para FPG baratas de estas de 50, 30 euros? No, pero sí, pero el problema no es la FPG el problema son las herramientas. En Xilinx sí que te... Pero en Webpack te lo puedes bajar. Es gratuito. Sí, sí, es así. Y para desarrollar una Sparta en tres te vale. Puedes hacer cosillas y te puedes bajar la versión de Model SIM para estudiantes que también es gratuita y te permite hacer diseños pequeñitos y puedes hacer cosas pequeñitas. Pero aún así a la gente no le mola esto. No te digo para trabajar a nivel industrial. No, no, ni a nivel de hobby. Es que esto es poco agradecido. O sea, no es como... Yo siempre lo digo. Tú llegas, te pones a programar en SEO, en Java y en cinco minutos tienes algo que ya te dice Hola Mundo, ¿qué tal? Le meto aquí la clase con no sé qué, y ya tengo un programa que hace cosas. Aquí te pones, empiezas a simular, no funciona, lo pones en la placa, no funciona. Es poco agradecido. Y a los alumnos no les suele gustar demasiado. ¿Vale? Salvo a gente como Chema, pero bueno, Chema es un caso raro. Pero lo normal es que a los alumnos no les guste nada esto porque es poco agradecido. O haces una página web y vas a colocar colas y luego eso. Pero eso, la barrera de entrar son las herramientas. Y bueno, y también que antes de poder ponerte a hacer esto necesitas un transforme detrás para poder describir sistemas digitales. Tienes que haber estudiado sistemas digitales. Los programadores en Java no quiero meterme con ninguno, pero sé que las consultoras contratan a gente de cualquier cosa, nutricionistas, me ha llegado a mí, que lo contratan, lo meten y le dan un curso de Java y hacen un Java que es una puta mierda, ¿vale? De acuerdo, estamos de acuerdo. El Java que harán es una basura, pero funciona. Aquí no. Aquí no puede ponerse cualquier acero de HLT, hay que tener un fuerte trasfondo de diseño electrónico detrás. Estos son barreras de entrada, hay muchas barreras de entrada. No es algo que la gente en su casa se ponga a hacer alegremente. Son las 12 menos 5. ¿Alguna última pregunta? Entonces, a ver, esto es un, ¿cómo se llama? Una convención de hardware abierto, básicamente, o de hardware abierto, quiero decir. Básicamente, básicamente, has venido a decir que en el tema de VHDL o de FPGAs, olvidaos. No, lo que digo, hay repositorios de hardware abierto, tiene diseños abiertos. No me va a salir para nada, o sea, lo compro ya hecho o... A ver, no, bueno, ¿cuál es la... No, esto, lo que pasa es que el hardware abierto, el hardware de código abierto, está más orientado hacia las empresas, más que a los usuarios particulares en su casa. Todos estos repositorios de hardware abierto se utilizan. O sea, estos diseños, hay gente, hay empresas que lo utilizan. Sony Ericsson ha sacado un producto, lo que pasa es que no se dijo cuál, basado en el OpenRace 1200. O sea, que sí que se usa, pero por empresas, más que por... Porque esto del diseño digital, al final es que estás fabricando algo, algo físico, y no... Hay gente que lo hace en su casa, sí. Por ejemplo, el tío este del diseño este de los cables ha descubierto ya las FPGAs, ya era hora, y ahora se ha puesto a hacer una CPU, pero en una FPGA, ¿vale? En su tiempo libre, y hay gente que lo hace, pero vamos, esto es mucho más orientado a las empresas. Y por ejemplo, nosotros, ¿por qué subimos cores aquí gratuitos? Pues esto es un modelo parecido al del software libre, ¿por qué intentamos cobrar a la gente? Por el soporte. Este es mi core, usale, no te voy a cobrar nada por él, pero si necesitas ayuda, no sabes cómo hacerlo, o necesitas que te le modifique para adaptarse a algo, yo te le modifico y ahí sí que te cobro X dinero. O sea, que sí que tiene su sentido, tiene su modelo de negocio detrás, y sirve para algo, pero para el hobby, hay gente que lo hace, pero no es tanto como el software libre, digamos. Solo una preguntita muy corta, cuando tú liberas el, o sea, ser un open core y tener el código abierto, ¿la empresa que lo utiliza tiene alguna obligación respecto a liberar el código en el que ha empotrado el open core? Si es GPL, sí, si es LGPL, no, lo que decíamos antes, por eso se suele liberar con LGPL, pero también se utilizan licencias tipo BSD que obligan menos todavía, o hay gente que directamente dice, mira, lo ves ahí y tal, haz lo que quieras con ello, te lo doy y si me das las gracias, pues bien. Bueno, pues desgraciadamente ya tenemos que terminar porque son las 12, así que muchas gracias por su asistencia y al ponente. Gracias.